El primer accidente ocurrió el sábado 16 de julio a las 4 y 37 de la tarde en la avenida Santander diagonal a las instalaciones del antiguo Seguro Social. Según testigos, el Renault 9 Blanco, conducido por Henry Augusto Pimiento Otero de 45 años, sobrepasó el carro Hyundai Gris, conducido por Alfonso Castro Muñoz de 37 años. Según las autoridades, el carro Hyundai frenó sin colocar las direccionales respectivas parqueándose al lado de la vía. En ese instante, el Renault lo sobrepasa y retrocede, causando el accidente. En el accidente no se registraron heridos. Solamente pérdidas materiales. El caso fue dejado a disposición de la Secretaría de Tránsito Local. El segundo accidente ocurrió el sábado a las 5 y 15 de la tarde, en intersección de la vía nacional con calle 16, pasando el Puente Nuevo. Según las autoridades, Bernardo Ramírez Díaz, de 65 años, conductor del carro Mazda Azul, intentó realizar un cruce indebido para tomar la vía en sentido Socorro San Gil. En ese instante venía una motocicleta de té azul, conducida por José Alfredo Arias, de 35 años de edad, quien llevando la vía no pudo esquivar el vehículo estrellándose de frente. El motociclista sufrió politraumatismos y fue dado de alta por el Centro de Salud minutos después. El tercer accidente, el más aparatoso de todos, ocurrió el sábado a las 8 y 25 de la noche, en la vía nacional al frente de la Clínica de San Gil, en donde se vieron involucrados un tractocamión, un automóvil y un camión. Según las autoridades, el joven Carlos Mauricio Rojas, de 22 años, conductor del vehículo Mazda Azul, manejaba en estado de embriaguez, en el sentido San Gil Socorro, cuando en el sector de la carrera 12, esquina de la clínica, intentó pasar una tractomula blanca. En ese instante se encuentra de frente contra un camión marca Hino Blanco, conducido por Luis Antonio Flores Quintero, de 25 años, quien intentó darle campo al carro para evitar estrellarse de frente. Según testigos, el vehículo Mazda quedó atrapado, en medio de los dos automotores, estrellándose contra un carro nuevo que cargaba la tractomula. Yo venía normalmente de para acá, y el carro me salió acá, pasando la niñera, que ustedes ven, que van a ver allá, y yo me levoteé a ese orillo, pero el man se levotó encima del carro, se levotó sin compasión. Según las autoridades, el accidente fue ocasionado por adelantar en curva, y al igual por manejar en estado de embriaguez. En el incidente no se presentaron heridos, solamente pérdidas materiales. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.